Creepypasta del chavo animado. ¿Qué hay bajo el barril? Soy Kiko, por favor ayúdenme o él vendrá a matarme como a todos los demás. No puedo creer que todo este tiempo él haya escondido esto y nadie se diera cuenta. Escucho pasos fuera de mi casa, seguramente sabe que estoy aquí, pero antes de morir dejaré esto como recuento de lo que ha pasado. Y cualquiera que lo vea por favor huya y llame a la policía. Hace apenas unos días todos estábamos jugando en la vecindad. El chavo, Popis, Ñoño y yo, al poco rato Patty y Godinez llegaron y también jugaron con nosotros. Así pasó todo el día, fue muy divertido, pero cayendo la noche todos nos fuimos a nuestras casas. Antes de entrar a la mía me di cuenta que el chavo no fue hacia su barril, sino que iba hacia afuera de la vecindad. Yo le pregunté a dónde iba, puesto que como dije ya era demasiado tarde. El chavo tan solo me dijo que tenía que ir por algo que había olvidado unas calles cerca del parque pero que no me preocupara. Yo le dije que estaba bien, pero que si necesitaba compañía yo con gusto lo podría acompañar, aunque fuera tarde. Antes de que me respondiera, mi mamá salió de casa y me ordenó ya entrar. Yo le pedí permiso de ir con el chavo pero no accedió y no tuve más remedio que entrar a casa. El chavo se fue y no supe más de él hasta el día siguiente. Íbamos a la escuela y el chavo llegó algo tarde. El profesor le dijo que si había un motivo que justificara el retraso. Él dijo que tan solo estaba trabajando en llevar billetes de lotería a los compradores. El profesor lo comprendió y así fue como lo dejó pasar. Solo que el chavo se veía bastante sucio, además en partes de su ropa parecía tener manchas de sangre, o al menos eso parecía para mí. Saliendo de la escuela lo invité por unas tortas de jamón. Él me dijo que sí, pero que esta vez él me invitaría, porque ya eran varias veces que yo lo hacía. Honestamente me sorprendió muchísimo eso, porque cuando me mostró tenía demasiado dinero, entiendo que estaba trabajando pero no creí que le pagaran también. En fin, no hice demasiado caso, me alegraba por él porque siempre vivió con carencias. Así pasaron dos días, el chavo llegaba tarde y estaba sucio, además tenía cada vez más dinero. Eso comenzó a ser extraño para mí, y le platiqué a ñoño sobre el asunto. Él me dijo que si lo había notado, que el chavo igual le platicó que estaba trabajando, lo raro fue que a ñoño le dijo que ahora trabajaba en una carnicería. Cuando a mí siempre me dijo que era entregando billetes de lotería. Ese mismo día pero en la noche no podía dormir. Había un ruido extraño en el patio que me molestaba. Eran cerca de las 2 de la mañana, así que me levanté pero para que no se diera cuenta mi mamá no prendí la luz. Utilice una pequeña lámpara de uno de mis juguetes para ver por dónde caminaba. Me asomé un poco por la ventana y ahí estaba el chavo. Iba llegando a la vecindad con una bolsa negra que parecía bastante pesada y la metió a su barril con dificultad. La bolsa era muy grande y por poco me da por salir a ayudarle. Sin embargo me di cuenta que una persona, la cual no reconocí se asomó por la entrada de la vecindad. El chavo al verlo se acercó a él, le dijo algo que no escuché y esta persona le dio un fajo de billetes, para después marcharse. Eso si era muy raro, porque además el chavo se agachó fuera de su barril y al momento se escuchó que algo caía. Él se metió al barril como si no hubiera metido nada, porque como les dije la bolsa era demasiado grande. Al día siguiente salí de casa hacia la tienda porque mi mamá me mandó por pan. Me di cuenta que el chavo estaba dormido en el barril y lo iba a despertar, pero un extraño olor se sentía de ahí dentro. Era algo ciertamente asqueroso, aunque no se bien distinguiera que olía. Me fui a la tienda y regresando el chavo estaba limpiando su barril desesperadamente. Yo le dije, oye chavo, ¿qué haces? Él me dijo que necesitaba limpiar, que a veces también él debía ser aseado. Yo le ofrecí ayuda pero él con algo de nerviosismo me dijo que no, que mejor al rato jugáramos pero que por el momento lo dejará solo. Yo comencé a sospechar que el chavo hacía algo malo, pero para que él no supiera eso tan solo fingí. No pude evitar comentarle a la popis lo que vi, a lo que ella me dijo que el otro día lo vio con un señor extraño y que el chavo tenía en sus manos una palanca como para forzar puertas. Cuando salimos de casa nos dimos cuenta que el chavo iba saliendo de la vecindad y decidimos seguirlo sin que se diera cuenta. El chavo caminó varias calles hasta un callejón donde lo perdimos de vista. Regresamos a la vecindad apresurados y por suerte nos encontramos a los demás. Les comentamos lo que habíamos visto y para nuestra sorpresa ellos hablaban de lo mismo, ya que durante algunos días lo habían visto con personas extrañas cargando maletas y bolsas muy pesadas. Cuando llegó el chavo todos cambiamos de tema y lo invitamos a jugar con nosotros. Él dijo que no, que tenía cosas que hacer porque ahora que trabajaba tenía muchas responsabilidades. Se metió al barril, sacó una bolsa y se fue. Todos nuevamente tratamos de seguirlo pero Ñoño nos dijo que no era buena idea, que alguien podría darse cuenta. Solo nos asomamos y el chavo entró a una camioneta que no tenía placas, aquella camioneta aceleró y se fue. Sin dudarlo regresamos al lugar donde estaba el barril pero no hallamos nada, tampoco estaba ese fétido olor de aquella noche. Supongo que tan solo son coincidencias, dijo Patty a lo que Poppy secundó esa afirmación. Por ese rato decidimos ignorar todo y mejor nos fuimos a jugar al parque. Cuando íbamos de regreso, unas calles antes de llegar vimos a la misma camioneta fuera de la vecindad. Dos hombres bajaron con una bolsa algo grande y pesada, tras ellos el chavo que miraba para todos lados como vigilando que nadie llegara o viera. Nosotros nos escondimos y cuando se fueron regresamos como si nada. Otra vez el chavo no quiso jugar ni decirnos nada, así que solo se metió al barril y cada quien mejor se fue a su casa. Esa misma noche no quise dormir, esperé a que mamá se durmiera y me asomé. Esta vez miré al chavo salir de su barril e ir hacia fuera de la vecindad. Salí corriendo y un olor impactó mi nariz, era tan asqueroso que estuve cerca de vomitar. Regresé a casa y a los segundos el chavo llegó con agua y jabón para lavar su barril. Esto ya era demasiado raro, sé que los demás quisieron ignorar pero sabía que algo malo pasaba. A la mañana siguiente desperté y le hablé a mi mamá, ella no respondía, entré a su cuarto y la vi dormida. No quise despertarla y mejor salí de casa para ir a la tienda. El chavo nuevamente no estaba en la vecindad, además todos los chicos llegaron al mismo tiempo, esto porque lo vieron nuevamente subir a aquel carro. Entre todos decidimos seguirlo o al menos ver si lo localizábamos entre algunas calles pero nadie lo encontró, o al menos eso fue lo que yo dije, porque recuerdo bien que llegando a un callejón escuché gritos. Me asomé y estaba el chavo junto con dos personas más golpeando a una niña pequeña. La golpearon hasta matarla. Yo me fui corriendo de aquel sitio y no les dije lo que vi, tan solo les dije que nos apresuráramos para llegar a la vecindad. Les pedí ayuda para mover el barril pero era imposible, a diferencia de anteriores veces donde moverlo era fácil esta vez parecía que estaba pegado. Pero recordé lo que el chavo hizo la vez pasada así que busqué en los costados del barril y me di cuenta que había una especie de palanca. Cuando la movimos el barril se abrió por la parte de abajo y el olor que de ahí salía era insoportable. Nos asomamos y había muchas bolsas negras y líquidos asquerosos. Les dije que vigilaran mientras bajaba a ver que era junto con la popis así que los demás se quedaron vigilando. ¿Qué es esto? Abrí una de las bolsas y al instante la popis vómitó. Eran cadáveres de muchas personas. Lo peor fue que de entre ellas estaba el cadáver de doña Clotilde. ¿Pero cómo? ¿El chavo tenía esto? ¿Cómo fue que abrieron debajo del piso de la vecindad? Me preguntaba eso intentando no vomitar cuando Ñoño nos avisó que se acercaba a aquel automóvil. Rápidamente salimos y fingimos estar haciendo otras cosas en el otro patio. El chavo se acercó a nosotros y nos empezó a decir que abandonaría la escuela. Pero el chavo nos miraba raro, como si ya supiera que nosotros sabemos todo. Antes de irse el chavo dijo, bueno chicos muchas gracias por todo. Nadie de nosotros dijo nada. Esperamos a que fuera más tarde y todos nos fuimos a nuestras casas. Por cierto, ¿recuerdas que mi mamá no había despertado? Cuando entré a casa miré su cuarto y ella seguía ahí. La intenté despertar de todas las maneras pero no reaccionaba, hasta que me di cuenta que ya no respiraba, mi mamá estaba muerta. Salí corriendo de casa y ahí estaba el chavo. Él me miró y me dijo. Oye Kiko, ¿qué te pareció mi escondite? Yo me quedé en shock. Entonces el chavo se comenzó a reír y me miró fríamente. Apenas te diste cuenta de que tu mamá ya no respiraba, jajaja ¿y qué crees? Ninguno de los demás podrá venir, seguramente ellos ya estén muertos. Pero como eres mi amigo te dejaré un tiempo de ventaja, corre Kiko, corre sin mirar atrás o iré por ti. Yo antes de huir le dije que por qué lo hacía. Él solo me dijo, jamás volveré a pasar hambre, ahora lo tengo todo y lo mejor. Nadie sospechará de un niño. Yo corrí hacia el parque sin pensarlo. Me di cuenta que aquella camioneta iba pasando calle tras calle buscándome. Como pude volví a la vecindad para ocultarme en casa, quizá el chavo no se imaginaría que regresaría a esconderme aquí. Así es como llegué a este momento, por favor tengan cuidado si lo ven, ojalá alguien venga a ayudarme, porque escucho pasos fuera de casa. También était una прекрасơn con el culo de las primeras entre la primeras y gente. 1 cámara es para que regreses a la madre a un colegio de cada padre. ¡Puesăn neglected! ¡Gracias!